Eres curvy y no encuentras marcas que tengan prendas que realmente te benefician o quizás no sabes encontrar esas prendas que realmente potencian tu figura y que vaya lo más importante con tu estilo para sentirte femenina, maravillosa, libre y sexy. Bueno, hoy día te traigo un nuevo vídeo sobre si eres curvy los 7 mejores tips y consejos para vestir y potenciar tu figura. Soy Daniela Mateluna, asesora de imagen, actriz y maquilladora y hoy te traigo un vídeo maravilloso chicas estoy demasiado contenta con este vídeo porque realmente la mujer curvy tiene un tremendo cuerpazo pero cuesta un mundo encontrar ropa que se adapte con el estilo personal que te potencia la figura. Realmente hay muchos mitos. ¿Será bueno usar ropa ajustada? ¿Será bueno usar ropa de tu talla? ¿Qué pasa con los estampados? ¿Te potencian o no? Bueno, hoy día vamos a ver todo eso y lo mejor de todo es que hoy día les tengo una invitada maravillosa, maravillosa que las va a representar en casa. Y no te olvides quedarte hasta el final porque te tengo una sorpresa, sí, que tiene que ver con todas esas situaciones de fin de año. Soy Daniela Mateluna, asesora de imagen, actriz y maquilladora y como les dije hoy día les traigo una sorpresa, una invitada muy especial que vamos a ver ahora. Acá está, wow, qué guapa, ¿no? Nuestra maravillosa invitada que es Ani y que tiene muchas preguntas que vamos a resolver que estoy segura que son las mismas preguntas que tienes tú en casa. Así que Ani, a ver, cuéntanos. Mira Ani, lo que pasa es que me cuesta mucho encontrar ropa para mi cuerpo y me gustaría que me dieras algunos consejos. Ya, entonces, bueno, yo creo que son como les dije las mismas preguntas a lo mejor que tú tienes en casa, entonces es súper importante resolverlas. Yo creo que uno de los tips como los primeros que puedo dar o más importantes es sobre las tallas, por ejemplo. Yo aconsejo usar mucho el tema de la talla correcta de tu cuerpo. No usar tallas más grandes, oversize, como por esconder tu cuerpo o usar tallas que son más ajustadas, que a lo mejor uno piensa que te puede estilizar al ser más apretada porque entrega menos volumen en la prenda. Pero no, la verdad es que lo ideal es que tú uses prendas que sean realmente de tu talla, que la palabra al final no es ajustada, es entallada. Porque si tú usas ropa que sea como ajustada tanto para arriba o para abajo, vamos a hacer notar algunas partes de nuestro cuerpo, vamos a hacerlas resaltar esas partes que no queremos que resalten. Nos va a salir un rollito o se nos va a marcar alguna parte del cuerpo. Esto no es solamente para mujeres curvy, sino que en general uno tiene importante seguir la talla correcta de tu cuerpo y lo otro, que las marcas van cambiando. Tal marca tiene una talla que te queda más ajustada, en la otra marca te queda la misma talla más ancha. Yo siento que hay que hacer una búsqueda, no hay que frustrarse. Cuando uno va a comprar no hay que frustrarse, hay que buscar la marca que a ti te potencie, que a ti te beneficie. Dani, ¿tú qué marcas de ropa para una chica curvy como yo tú me recomendarías? ¡Guau! Qué bueno que hiciste esa pregunta porque hice una búsqueda y encontré dos marcas maravillosas que tienen tallas. Plus size, pero también curvis, como dice Ani, pero que no son solo importantes por las tallas, sino que también porque tienen prendas muy bonitas. Porque eso es súper importante, encontrar una marca que no solamente te quede, sino que como que aporta tu estilo, que sea linda, que te sienta femenina y sexy. Y son Lorenzo Di Ponti, que voy a dejar su Instagram acá para que lo vean. Está ¡Guau! Y hoy día les traigo looks de esa marca. Y también está Antojos de Moda, que también voy a dejar su Instagram acá, donde hoy día les voy a presentar muchos, muchos looks con esa ropa. Así que eso, son dos marcas maravillosas, Dani, que quiero que tú pruebes. Excelente. Dani, yo siempre tiendo a vestirme con colores oscuros porque siento que me veo más estilizada. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sí, es verdad que los colores oscuros no estilizan, sí, pero también los colores son tu aliado. Maravilloso. Entonces, qué bueno que me preguntaste eso, porque ustedes ya han visto, me imagino que todos mis videos, y saben que siempre hablo de la colorimetría y el poder que tienen los colores. Entonces, lo primero que quiero hacer es hacerle la colorimetría a Ani para ver qué colores te vienen, qué son los más cálidos o son los más fríos. Luego de saber su colorimetría, tienes que pensar siempre en cómo es tu cuerpo, mirarte a un espejo y decir, ¿dónde tengo más volumen en mi cuerpo? ¿Dónde tengo menos volumen en mi cuerpo? Donde tenga menos volumen es donde tú vas a llevar la atención visual con los colores, porque los colores van a ser tu aliado. Entonces, Ani, te voy a hacer el análisis de colorimetría. Si te beneficia el lame plateado es porque eres fría y si te beneficia el lame dorado eres cálida. ¿Ustedes en la casa que creen que ya han visto todos los videos es fría o es cálida? Vamos a ver. Entonces, Ani. Vamos a probar entonces la tela plateada. Ya pueden ver lo que hace en su rostro. Siento que este color como que se ve un poquito más pálida. Se notan líneas de expresión que yo no había visto de cerca, que son las que están alrededor de los ojos. Y el surco nasoginiano también. ¿Qué pasa si probamos el color dorado? ¡Guau! ¿Sí o no? No sé si lo pueden ver como yo, que su rostro se ilumina. Ella tiene unos ojos de color verde y esta tela realmente le potencia el color de sus ojos. Su piel es un blanco más damasco. Entonces, realmente el dorado, si yo saco la tela y voy al plateado, ¡guau! Cambia totalmente. Así que tu colorimetría, Ani, es cálida y tu pantonera es primavera. Así que esos son los colores que a ti te benefician. Y sabes que este color realmente no está en tu paleta y no te beneficia mucho porque pasa desapercibido tu rostro. No te ilumina, no potencia. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Le cambiamos el color de ropa? Vamos a ver. ¡Guau! ¿Qué cambio, no? Y solamente con los colores, para que vean que los colores sí son nuestro aliado y tenemos que saber usarlos. Ahora, ustedes saben que ella es primavera y así escogí los colores que tiene puesto. Por ejemplo, el color de su polera es de color azul. Entonces, yo voy a mi paleta y lo escojo. Como ella es cálida, tiene que usar tonos doraditos en sus accesorios. Y, por supuesto, el color coral es uno de los colores que más le iluminan. Y también podemos encontrar el color coral en esta paleta. ¿Dónde ves? Así puedes comprar tus accesorios, tu maquillaje, tu vestuario y todo. Bueno, chicas, les dije y les prometí que no solo es este cambio de look, sino que les traigo muchos, muchos looks maravillosos en ella para diversas situaciones. Por ejemplo, te cuesta mucho vestirte para la vida informal, relajada o también para un cumpleaños. Y no sabes cómo vestirte para la vida formal o un evento en especial. Bueno, vamos a ver el primer look. Bueno, ven qué lindo es ese look y que le queda maravilloso. Ani, te queda precioso. Bueno, es un look súper simple, pero complejo a la vez porque es para esas situaciones que uno dice Llegó el fin de semana y quiero ir al mall simplemente de compras o quiero ir a hacer un trámite. Y me quiero sentir cómoda, pero también linda, ¿cierto? ¿Qué me pongo? Entonces, escogí este look maravilloso que es una bermuda, un short, como vieron, como de tela de jeans, ¿sí? Así, azul, pero el corte es importante porque es de corte más recto y es más suelto. Entonces, eso estiliza mucho tus piernas. Porque si tú utilizas un short o una bermuda demasiado ajustada, marcas demasiado tu silueta y tiendes a marcar o darle mucho volumen a tu cadera. Entonces, lo que es un poquito más suelto y más recto, estiliza mucho más las piernas. Y también lo combiné con la parte superior que también es del mismo color, por lo que lo hace monocromático y no hay cortes visuales, entonces te alarga verticalmente. Y también es de la misma tela. Entonces, es un look súper relajado, súper cómodo, que lo acompañé con esas sandalias celestes que vieron también y que le dan como el toque, el toque chic a este look. Aparte de los accesorios que están maravillosos con esa carterita. Bueno, vamos con el segundo look. Bueno, ¿vieron que no hay que gastar mucho dinero para vestirse? Porque, si se fijaron, es la misma bermuda, el mismo short de mezclilla que nos queda súper bien. Pero le cambié algunas cosillas, como es la parte de arriba, que es un tono mantequilla que le queda súper bien a su colorimetría y el cuello en B. Sí, chicas, porque ese es otro de los tips súper importantes, que el cuello en B es el que más te va a estilizar si tienes cuerpo curvy, ¿ok? Y lo otro es que lo quise combinar con esas sandalias que tienen un poquito de taco, que son un poquito más altas cuando quieres verte más estilizada, pero también son muy cómodas y tienen el mismo color de la polera de arriba. Entonces, mantuve la misma bermuda y le cambié solamente los zapatos, la polera y los accesorios. Entonces, ¿ven que no hay que tener demasiado dinero y gastar tanto en prendas para poder hacer varios looks? ¡Guau! ¡Qué mina, ¿o no? ¡Qué maravillosa y guapa te ves con ese look! Realmente. Bueno, escogí un look mucho más monocromático también, pero ¿para qué situación podría ser este look? Yo me lo imagino para algo más social, un poquito más importante, como cuando tú vas con tus amigas a tomarte un cafecito y no las ves hace mucho tiempo, o de repente te invitan un cumpleaños en el día y no sabes qué ponerte. Bueno, esa chaqueta con esos detalles, esas tachas que tiene la chaqueta, le dan un look mucho más entretenido, el jeans, y bueno, lo combiné con unas sandalias de color café, un marrón oscuro. Entonces, es un look que se estiliza verticalmente, por lo que dije antes, que es todo completamente azul, pero los cortes son súper importantes. La chaquetita no es tan corta, por lo que estiliza sus caderas, pero es entallada. ¿Ven que lo entallado sí puede quedar muy bonito, pero no necesariamente ajustado? El corte del pantalón también. Importantísimo, chicas, si tienen piernas como con muslos un poquito más gruesos, que el color del pantalón sea azul completo, que no tenga un desteñido celeste, por ejemplo, que sea negro, negro, porque los desteñidos lo que hacen es agregarnos volumen en la pierna. Entonces, entre más simples sean tus pantalones, mejor. Que no tengan bolsillo en las caderas, por ejemplo, que no tengan cierre justamente en las caderas. No llevar atención visual a donde tenemos más volumen. En este caso, Annie también tiene bastante gusto. Entonces, no usar una chaqueta que tenga demasiados accesorios, por ejemplo. Que todo sea un poquito más simple. Bueno, qué lindo ese look. Te queda tan bonito. El tono naranjo y ese blanco mantequilla. ¡Wow! Aparte, por el cuello en B que se ve en este look, es maravilloso. Bueno, este es otro look también que te va a servir para eso más sociable, que tú quieres ir también con tus amigas. Lo mismo del anterior. Es un look muy relajado, pero que le queda precioso. Con ese estampado maravilloso que tiene este look. Bueno, el lino es una tela súper veraniega. Muy rica, muy fresca. Especialmente para los días de calor. Y quise escoger estos looks maravillosos. Para las curvis que pensaban que el lino no les queda, les queda muy lindo. Miren este look en blanco, monocromático, largo, que te estiliza con estas sandalias preciosas. Y lo quise acompañar con un poquito más de color. Siempre agreguen de color a sus looks. Con este clax de color celeste. Y esta situación, ¿para qué te la imaginas, Ani? Yo creo como para el día a día, o ir a la playa. También, porque es como bien relajado. Es como para un almuerzo en la playa. Sí. Qué lindo. Con esos aros. ¡Wow! Maravilloso. Bueno, este otro look quise usar la misma prenda, porque cuando una prenda te queda muy bien, te recomiendo que la compres en varios colores. Bueno, usé la misma prenda, pero ya en un color mostaza, porque realmente este color a ti te potencia por tu colorimetría. Y lo acompañé con una carterita de color rojo, porque esos dos colores se complementan súper bien. Este look me encanta, se ve súper chic. Y el corte también, al no ser 100% apretado, al no ser 100% así como ajustado, le estiliza mucho más. Te ve súper linda y elegante. Bueno, chicas, siempre tienen que tener en cuenta cuál es tu morfología, cuál es tu tipo de cuerpo. Porque no solo que eres curvy, sino dónde llevar la atención visual de tu cuerpo con los colores. ¿Qué pasa con los estampados, por ejemplo? ¿Qué pasaría con los estampados? Si tú tienes más volumen en la zona inferior de tu cuerpo, por ejemplo abajo, lleva los estampados a la zona superior. Y si es al revés, si tienes una espalda más ancha, harto gusto, lleva la atención visual abajo, donde tienes menos caderas, menos cola y menos piernas. Eso te recomiendo en cuanto a la de estampados. Pero si eres parejita de cuerpo, la puedes llevar en una franja, en los brazos, en los zapatos, en los pañuelos o en los accesorios. También, por ejemplo, ella, Annie, tiene aquí un detalle hermoso, que está full tendencia, que son aquí los bolitos de los hombros. A ella la potencia muchísimo, porque los hombros, al tener detalle, equilibra con las caderas que tiene ella. Y se ve aún más un reloj de arena. Wow, ¿ven todas las posibilidades que tienes si tienes cuerpo curvy? Y solamente tienes que autoconocer tu cuerpo, saber cuáles son los colores que te benefician, escoger las prendas según tu estilo personal y nada, liberarte, dejar fluir ese estilo que tú ya tienes para sentirte libre, linda, con confianza y seguridad. Así que quiero agradecer sobre todo a Lorenzo Di Ponte, que es una de las marcas preciosas que tienen todos esos looks maravillosos y también a antojos de moda. Voy a dejar los Instagram ahí para que puedan observar toda la ropa que puse ahí en el styling que hice con esta chica preciosa, guapísima y curvilínea. Y también les dejo mis redes sociales, que es mi Instagram de matelunacc, mi canal. Por supuesto, no te olvides de suscribirte aquí en la campanita. Y bueno, escríbanme si les gustó este video, si les sirvió, si se inspiraron para estos looks de fiestas de fin de año, navidad, año nuevo. Y bueno, ya sabes, si quieres también ser una asesora de imagen, no te olvides de inscribirte a mis cursos profesionales en dmimage.cl Y nada, nos vemos en otro video.